La verdad que hay mucho para hacer, sé que venimos trabajando mucho anónimamente, a veces hay que saber esperar los momentos. Los momentos no han sido fáciles para quienes hablan, porque por las cuestiones que han pasado en nuestra comunidad y donde a veces el árbol caído se hace la mayor cantidad de vida posible. Yo lo digo que transmito a los vecinos que estoy siempre buscando y haciendo las cuestiones y que no tengo nada ni zorrapado ni que esconder ante la sociedad para que cualquier abogado o barato venga a poner en juicio el honor de este intendente. Así que gracias. 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 Gracias.